Bueno, mi nombre es Mario Rubiño. Habito aquí en Puchuncabí hace 10 años. Soy parte de una organización familiar que se llama Agricultura Puchuncabí. Que producto de la pandemia hemos intentado un poco recuperar los valores tradicionales de la agricultura puchuncabina. Que es interesante también analizarla que en un pasado fue quizás la principal actividad económica, quizás por siglos, 5 o 6 siglos fácilmente. Pero que también involucra gran parte de la destrucción de la biodiversidad aquí en Puchuncabí. De hecho yo creo honestamente que la agricultura es quizás la actividad económica más destructiva de la biodiversidad acá en la zona. Y no solamente acá en Puchuncabí sino que también en todo Chile y quizás en el mundo entero. Y eso es lo que queremos un poco como reflexionar. Así que vamos a intentar hacer un recorrido virtual gracias a la tecnología donde vamos a viajar al pasado, al presente y al futuro. Y desde ahí vamos a cuestionar un poco la agricultura y su influencia y su importancia y su impacto en la biodiversidad. Particularmente acá en el bosque esclerófilo, acá en la zona. Bueno, aquí Puchuncabí lamentablemente se está proyectando hacer una comuna donde la actividad económica gira en torno al poder inmobiliario. Se ve mucho eso. De hecho hay un pequeño ejemplo que ya está sucediendo ahora que queda aquí en la laguna de Puchuncabí. Donde prácticamente todas las personas están sometidas a grandes inmobiliarias al sector de Zavallar. Que en muchos aspectos lo están vulnerando incluso sus derechos humanos en relación con el agua. Y como eso también se está proyectando pero ya no solamente a nivel local. En una localidad valga la redundancia en específico. Sino que a nivel comunal. De cómo se proyecta la economía de Puchuncabí en torno a actividades de aseo de casas o de jardines. Pero desconociendo lo tradicional. Como ese Puchuncabí que está desapareciendo. Y que hay distintas organizaciones que buscan recuperar. Mira, pienso que el futuro de Puchuncabí pasa en recuperar lo tradicional. Si bien, no sé, la agricultura, la ganadería y la pesca está desapareciendo por factores climáticos también. Pero pienso que si es que vuelve un tipo de agricultura no puede ser la misma que destruía el pasado. De hecho, acá en el fondo, no sé si se ve en la cámara. Se ve una cadena de montañas de puro bosque nativo. Se ve ese verdor ahí en toda esta cadena de montaña. E incluso hasta la ladera más alta se practicaba la agricultura en aquel tiempo. Era una agricultura de secano, que se llamaba. Que no llegaban y regaban, sino que con el agua de la misma lluvia, ellos cosechaban y plantaban. Pero eso ahora es imposible porque no llueve. Y eso está produciendo de que el bosque se vaya regenerando de a poco. Pero si vuelve una agricultura nueva y se potencia Puchuncabí como una zona de agricultura nuevamente. Hay que volver cambiando el chip. Reconociendo que la agricultura ha sido un factor de destrucción fundamental. Y desde aquí generar una agricultura un poco más ecológica.